Seguimos en la salud en boca de todos, estamos leyendo otro de los informes que nos comparte Andrés Cárdenas del Observatorio Universitario de Buenos Aires que son siempre muy complejos y muy completos también porque nos proponen un montón de temas, un montón de temas Cada vez que hablamos con Andrés sobre algunas de las cuestiones, una de las cuestiones que le planteamos es cómo ampliar las miradas sobre el territorio La Ciudad de Buenos Aires es un territorio vitrina, es decir, muchas de las cosas que pasan ahí tienen repercusiones después aquí en AMBA o en la provincia y en el resto del país y al contrario, muchas de las cosas que pasan en el país luego se sintetizan Pero en el informe que compartieron esta semana, La Utopía de la Ciudad Verde, Centrado en Cava, hay un montón de temas que nos parecieron muy interesantes sobre todo porque hace unos días estuvimos hablando o escuchando también lo que sucedía en la cumbre del C40 en la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Udía sobre el Cambio Climático que terminó hace poco, el 18 de noviembre Y una de las voces que participa en este informe es la de María Inés Carabajal, que es antropóloga María Inés es integrante de la Subsecretaría de Políticas Ambientales de la Facultad de Filo, Filosofía y Letras, de la UBA Y estamos con ella. María Inés, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar Acá estamos María Ángeles y Alejandro, queríamos agradecerte de conversas con nosotros y que nos cuentes, más allá de lo que propone la nota como impacto puntual tu lectura sobre este cambio en la matriz energética es decir, lo que sucedió o cómo nos puede afectar las conclusiones de lo que sucedió en esa cumbre del C40 Bueno, la cumbre del C40 es un evento que se realiza cada tres años y reúne a los principales alcaldes del mundo para discutir temas ambientales y que tienen que ver con la agenda climática de las ciudades Las ciudades son responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero por lo tanto cumplen un rol esencial para pensar la acción climática Entendemos también que la acción climática es fundamental porque tanto en las agendas políticas, sociales el cambio climático se ha convertido en un tema central no solamente para pensar estrategias, como vos decías en términos energéticos, de infraestructura, de cambios pensar transiciones energéticas para poder cumplir con ciertos acuerdos como puede ser el Acuerdo de París que se firmó en 2016 y el objetivo principal del Acuerdo de París es limitar el calentamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero para no superar el 1.5 o 2 grados para que se mantengan por debajo de los niveles preindustriales por lo tanto este es un gran desafío que asumen todos los gobiernos que forman parte de la conferencia de las partes que acaba de finalizar ahora el 18 de noviembre y que reúne también es una de las instancias más importantes de negociaciones a nivel internacional porque ahí es donde se define las políticas climáticas que en definitiva nos afectan a todas las personas Yo me acuerdo que en algunas experiencias anteriores de los encuentros sobre cambio climático alguna de las primeras de los países más industrializados en con mayor producción se negaban a firmar los acuerdos te acordás como el de Tokio, qué sé yo como para evitar la producción de mayores contaminantes ¿Qué efectos tienen ahora esos acuerdos? ¿Se cumplen? ¿Tienen mayor trascendencia? ¿Son más estrictos? ¿Se ajustan a la realidad? ¿Terminan teniendo injerencia en la política de producción de los países que participan? Bueno, podríamos decir que hay una debilidad que tiene este tipo de negociaciones internacionales y es que son acuerdos no vinculantes es decir que los países deciden asumir esos compromisos pero luego no hay un castigo no hay ni castigos ni premios si cumplen o no con esas metas en términos generales los países están intentando cumplir sin embargo pareciera que no es suficiente porque transformar toda la matriz energética de un país y del mundo hacia energías, por ejemplo, renovables es altamente costoso por eso, por ejemplo una de las discusiones más importantes que tuvo lugar ahora en esta cumbre que se realizó estamos hablando de la conferencia de las partes que en la última se realizó en YAM el SHAIK en Egipto hubo dos temas centrales el primero es el de financiamiento climático y el segundo es el de daños y pérdidas y financiamiento climático en términos de las responsabilidades históricas que tienen ciertos países por ejemplo como Estados Unidos y Europa también pensándolo en términos integrales tienen mucha más responsabilidad histórica que los países por ejemplo del sur global entonces en ese sentido es importante asumir esas responsabilidades pensando en la responsabilidad histórica o sea, si bien todos los países emiten gases de efecto invernadero no todos lo hacen en la misma medida ni tienen la misma responsabilidad por lo tanto eso es lo que se dirime en estos acuerdos internacionales y lo que te decía es que el financiamiento climático es esencial porque si los países menos desarrollados por ejemplo Argentina como otros países por ejemplo no pensando en términos del sur global queremos implementar medidas de adaptación es decir poder adaptarnos adaptar nuestra infraestructura para los impactos para reducir los impactos del cambio climático necesitamos financiamiento para poder realizar esas estrategias para poder pensar y planificar qué ciudades queremos y cómo adaptarnos eso requiere grandes niveles de financiamiento y lo mismo pensamos en términos de mitigación al cambio climático que es cómo reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero y todo esto sí efectivamente requiere financiamiento y es lo que se está tratando en estas cumbres y con respecto a las pérdidas y daños es lo mismo hay países que son muchísimos más afectados por ejemplo los países del Caribe son más afectados también por el cambio climático entonces deberían tener prioridad y todo esto es lo que se está definiendo en estas cumbres pero bueno muchas veces estos acuerdos que se logran no son vinculantes como te decía entonces claro hay países que cumplen en cierta medida hay otros países que cumplen menos y eso es una de las grandes debilidades recordemos que en ese marco también Alberto Fernández estuvo pidiendo cooperación regional puntualmente por eso acabas de decir en la búsqueda de financiamiento de organismos como para poder trabajar estas y otros cambios energéticos además de otros temas en la agenda en el informe del que estamos hablando que es el informe del observatorio universitario de Buenos Aires hay dos o tres datos me parecen buenísimos uno es en los 193 95 países que hay en todo el mundo Argentina se ubica actualmente en el puesto número 22 de emisiones ¿no? que no es lo mismo no es un gran jugador dice el informe dentro del mapa mundial pero pero es importante ¿no? mientras que otros grandes emisores de gases son por ejemplo China, Estados Unidos India, Rusia, Japón y Alemania ¿somos un país muy contaminante medianamente contaminante o podríamos ser un país menos contaminante? sí sí podríamos ser un país menos contaminante como dice el informe no somos uno de los grandes jugadores ¿no? pensemos en China Estados Unidos en Europa India en fin son países y regiones ¿no? que emiten mucho más y de hecho lo han hecho en términos históricos por eso son países desarrollados entonces tienen mayor responsabilidad Argentina también cumple un rol pero si lo pensamos en términos de cantidad de emisiones no es un gran jugador pero sí de todas formas tiene que contribuir porque en definitiva asume compromisos esos compromisos deben cumplirse ¿no? o sea cada uno de los países que forma parte de la conferencia de las partes ¿no? asume compromisos que tienen que ver con las contribuciones nacionalmente determinadas y esto es que hay que hacer grandes esfuerzos para cumplir con las metas y pensar bueno en primer lugar cómo hacer una transición energética pensar las formas en que se produce cómo transformar las industrias para que sean menos contaminantes las ciudades las ciudades hoy generan grandes cantidades de huellas de carbono mucho consumo energético por el uso de combustibles fósiles carbón, gas, petróleo pensemos en los sistemas de transporte refrigeración calefacción en fin a mayor uso de energía y mayor uso de combustibles fósiles generan mayor cantidad de emisiones por eso hay que pensar esta transición a fuentes renovables pero bueno el financiamiento también es clave que es uno de los pedidos de Alberto Fernández y de muchos gobiernos del mundo justamente teniendo en cuenta la responsabilidad histórica de los países y además teniendo en cuenta volviendo al tema de las ciudades que como dice el informe el 92% de las personas vive en las grandes ciudades entonces el impacto del cambio climático es mucho mayor con olas de calor lluvias de mayor intensidad inundaciones y bueno poder adaptarse pensar estrategias de adaptación sistemas de alerta temprana como tiene el servicio meteorológico nacional bueno todo eso es fundamental para afrontar la crisis ambiental que ya estamos experimentando en la actualidad ni siquiera hay que pensar mucho en el futuro en el futuro puede ser peor la situación pero hay muchas cosas que se pueden hacer ahora para justamente que no nos llegue el futuro ya llegó pero que no sea tan fuerte ese impacto del cambio climático en las ciudades María Inés ¿cómo estás? María Ángeles te saluda ¿qué tal María Ángeles? una de las cuestiones que nos llamaba la atención de este informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires es la cuestión de las ciudades como vos nombrabas donde bueno en el caso de Argentina habrá diferentes experiencias en cada una de las ciudades grandes que concentran mucha población pero quisiera que si nos podés contar un poquito cómo se vive este panorama que vos nos relatás también en la ciudad de Buenos Aires en la capital porque dentro del informe hay una parte muy particular que es una foto de unos arbolitos de plástico muy bellos ¿no? digo como al margen de lo gracioso que pueden ser esos árboles de plástico bueno ¿en qué situación está la ciudad de Buenos Aires en esta cuestión respecto de lo ambiental? bueno la ciudad de Buenos Aires lleva a cabo ¿no? implementa programas como los que informa la utopía de la ciudad de Verdencaba que es este informe que salió recién pero hay muchas cuestiones que se deben repensar ¿no? hay expertos que dicen que la ciudad se encuentra en emergencia urbanística ambiental y habitacional ¿no? que son arquitectos ingenieros y expertos que realizan informes también sobre estas temáticas y dan cuenta de que que el plan oficial no cumple ¿no? con lo que exige la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático por ejemplo en términos ¿no? de la venta de tierras públicas las interacciones inmobiliarias a través de convenios urbanísticos no se reglamenta la participación ciudadana por ejemplo cuando se decide qué es lo que se va a hacer con determinado predio es importante la participación ¿no? de los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad que quieren alzar su voz cuando no están de acuerdo por ejemplo con cómo se va a destinar cierto predio para el uso público o para el uso privado y eso y la participación ciudadana es fundamental y eso es algo que nos está llevando a cabo muchas veces se hacen audiencias públicas pero esas pero las voces de los ciudadanos y las ciudadanas no son tenidas en cuenta y eso es una cuestión sumamente importante ¿no? porque es la gente que realmente vive en la ciudad y que no quiere que ciertos espacios públicos sean destinados a actividades privadas por ejemplo ¿no? teniendo en cuenta que la reducción de espacios públicos en la ciudad de Buenos Aires y teniendo en cuenta como también dice el informe que hay desigualdades ¿no? en la distribución de esos espacios públicos el acceso y el uso hay ciertas comunas que tienen por ejemplo las de zona norte que tienen muchísimo acceso a espacio público y ciertas localidades de capital que no ¿no? entonces hay una distribución desigual que es podríamos decir que tiene que ver con ¿no? con la marginalización de ciertos de ciertas comunas ¿no? que quizás son las más vulnerables y no son tomadas en cuenta ¿no? los reclamos de estas personas en las agendas y en la planificación de qué ciudad queremos habitar entonces pensemos que el cambio climático afecta a las personas más marginalizadas y en el centro del cambio climático está la inequidad social ¿no? la injusticia social entonces ahí están articuladas ambas ¿no? los mayores impactos del cambio climático los sufren las personas más vulnerables que son las personas marginalizadas que deben ser deben tener prioridad ¿no? justamente cuando se planifica qué ciudad queremos vivir estás escuchando a María Inés Carabajal María Inés es antropóloga y forma parte de la subsecretaría de políticas ambientales de la facultad de filosofía y letras de UBA a propósito del informe otro de los informes que esta vez sacó el observatorio universitario de Buenos Aires sobre la utopía de la ciudad verde puntualmente en Cava pero me parece interesante cómo María Inés abre la mirada sobre cualquiera de los territorios o cualquiera de los conflictos territoriales que puedan sentirse dentro de esta conceptualización de la crisis sobre nuestras ciudades de nuestro lugar nuestro hábitat no solamente como una cuestión a futuro como bien decía la necesidad de generar cambios en las matrices energéticas cambios en los consumos cambios en los combustibles cambios en las maneras de circular en las vías que tienen en los circuitos de nuestras ciudades sino sobre todo atenuar ese futuro que ya llegó no solamente por una cuestión de humanismo europeo o verde sino porque donde primero pegas en el barrio si nosotros pensamos en la ciudad de Buenos Aires y siempre pensamos en la reta pensamos en los arbolitos de plástico o en Palermo o en Caballito pensemos que el impacto enorme que tiene también la ciudad de Buenos Aires y sus políticas económicas y públicas sobre el territorio metropolitano y hay muchísimos barrios y el impacto es enorme y es enorme porque no solamente se está discutiendo la necesidad de generar más parques y más espacios verdes sino de otro tipo de vida de otro tipo de vida que sea saludable que sea sustentable que sea sostenible que le permita a sus habitantes llevar una vida menos problemática Marinés no sé cómo ves la situación en AMBA como última pregunta la situación en AMBA con esto que estábamos planteando y si hay posibilidad de revertir y hay espacios y organizaciones que estén trabajando en nuevas propuestas para no un futuro lejano sino ya empezar a transformar nuestras ciudades y nuestros espacios en otro proyecto sí sí hay muchísimas organizaciones que vienen trabajando desde múltiples aspectos desde pensar por ejemplo la economía circular pensar en el reciclado cuestiones no básicas que tienen que ver con acciones individuales que las personas cada vez van tomando mayor conciencia de que hay medidas que se pueden implementar individualmente pero yo creo que lo fundamental es la acción colectiva si en primer lugar poder alzar la voz manifestarnos si estas acciones de este del gobierno de la ciudad de Buenos Aires o cualquier otro gobierno nos afectan poder hacer una acción colectiva nosotros vemos por ejemplo que en términos climáticos los jóvenes por el clima están tomando el liderazgo porque saben que no son responsables de este presente que están experimentando ni tampoco del futuro que viene por ejemplo si las emisiones superan el 1.5 grados o los 2 grados y no se cumplen las metas del acuerdo de París los impactos ya los estamos experimentando pero pueden ser peores entonces los jóvenes están tomando un rol de liderazgo en este sentido y muchas organizaciones sociales que piensan desde múltiples aspectos la producción circulación y consumo de alimentos que es un aspecto también central y fundamental de donde vienen los alimentos que consumimos tratar de comprar en las cercanías pensar en la economía social y solidaria que también es un eje central en lugar de ir al supermercado poder comprar a aquellas personas que producen esos alimentos saber de donde vienen como circulan y que esos comercios sean de cercanía eso también es un aspecto central que nosotros como individuos podemos empezar a implementar entonces hay estrategias que tienen que ver con lo individual con los acciones individuales pero también con lo colectivo con manifestarnos con organizarnos y de esta manera el impacto claramente va a ser mucho mayor Hechas María Inés Carabajal gracias María Inés por conversar con nosotros sobre este tema y seguramente vamos a estar atentos a los trabajos que están sacando al observatorio de filo porque siempre nos interpelan no podemos quedarnos callados porque siempre tienen un montón de data que nos hacen pensar así que bueno de vuelta gracias por el informe gracias Andrés Cárdenas también por compartir estos datos y gracias a María Inés por conversar con nosotros Bueno muchas gracias Alejandro María Ángeles y bueno le mandamos también un abrazo a Andrés Cárdenas que escribió el informe Hasta la próxima Bueno muchas gracias adiós Adiós Pueden encontrar este y otros informes en búsquenlo informe OUVA o informe del observatorio de la Universidad de Buenos Aires hay una página que es novedades.filo.ua.ar y tiene un montón de data que está buenísima y dentro de eso están los informes que estábamos